Humo y llamas en Colorado. Los incendios en la costa oeste de Estados Unidos ya destruyeron más de 350 casas. Esas cifras son provisorias, pero las autoridades confirmaron que hay 36.000 evacuados. La combinación de calor y muy bajos niveles de humedad registrados ayudaron a la propagación del fuego que avanza desde el sábado. Los bomberos, ayudados por mejores condiciones climáticas, realizaron este jueves progresos sensibles en el terreno.